Y bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar del hígado, ¿verdad Miguel Ángel? Porque el hígado es un filtro, el hígado es un filtro de eliminación, como puede ser por ejemplo el intestino, pero ¿en qué se diferencia el hígado del intestino? ¿Qué diferencia tiene en cuanto a la capacidad para poder eliminar toxinas? Pues mira, el intestino, las toxinas que hay en la sangre, o sea, nuestra sangre es un camino, es una carretera. Y cuando tú vas por la carretera, pues vas a ver camiones que van llenos y otros que van vacíos. Entonces, en la sangre hay suciedad y hay nutrientes. Eso es básicamente lo que hay en la sangre, ¿no? Cuando una célula se muere, una célula muerta, una célula viva, un nutriente vivo y un nutriente que ya se ha oxidado o se ha deteriorado, con lo cual ya ha sido un residuo. Y muchas veces son residuos tóxicos. La mayoría de las veces, por la comida que tenemos, ¿no? Sí. No es lo mismo el residuo que se genera a partir de aquí, que el que se genera a partir de un sándwich de queso y jamón, ¿no? Obviamente. La persona que, los que estamos aquí, no somos tontos y ya sabemos un poco acerca de esto, ¿no? Entonces, por la sangre va lo bueno y lo malo. En un cuerpo limpio, el hígado tendría muy poco trabajo que llevar a cabo. Eso es. Sí. Prácticamente muy poco, ¿no? Y muy agradable. No es lo mismo barrer. Claro. Barrer, ¿eh? Barrer, que estar con la espátula rascando la suciedad, ¿no? Como digo, no es lo mismo un tipo de sangre sucia o de otra sangre, pues que tiene una suciedad natural, ¿no? Si tú ahora mismo tienes un caballo que come hierba, pues imagínate qué suciedad genera esa hierba. Si a ese caballo tú le das de comer carne, pescado, harina y patatas fritas, pues imagínate cómo estaría la sangre de ese caballo. Los problemas de salud que tendría ese caballo, ¿no? Sí. Entonces, por la sangre viaja bueno y malo. Cuando un intestino está bien, hay suciedad que puede ser transmitida desde la sangre directa al intestino. Directa. Pero en un intestino sucio que tenemos hoy en día, esa sangre que salga directamente al intestino es muy difícil porque el intestino está mal, no está bien. Tenemos cinco órganos de eliminación porque está el intestino, está el hígado, están los riñones, está la piel y los pulmones. Que en ocasiones, si hay mucha toxicidad en la sangre, todos ellos se ponen a trabajar al unísono. Así es de inteligente nuestro cuerpo. Nuestro hígado está constantemente filtrando la sangre. La sangre está pasando por el hígado, igual que por los riñones. Pasa constantemente y se está limpiando constantemente. El hígado se transforma en bilis, los residuos se transforman en bilis y luego pueden ser vertidos al intestino. El hígado es un órgano, no es como el intestino, porque el intestino es, o sea, el hígado es un filtro que tiene la capacidad de drenar. A diferencia, el hígado... O sea, el hígado no tiene capacidad de drenar el hígado. El hígado es una pelota que entra la sangre por un lado y se limpia, se genera suciedad, se acumula la bilis o piedras, que son de bilis. Sin embargo, en los demás, es como si fuera una red que atraviesa la suciedad. El intestino tiene posibilidad de poder drenar, porque el intestino es un órgano de expulsión, que puede expulsar. Entonces, cuando tú haces una limpieza intestinal o cuando tú incluso vas al baño cada día, el intestino tiene esa capacidad de poder sacar toxinas para afuera. Aunque, por supuesto, si no haces limpiezas intestinales habituales, siempre va a haber parte que no se va a expulsar, se va a quedar ahí en las paredes intestinales en forma de toxinas. Pero, por lo menos, tiene la capacidad de poder expulsar. Pero el hígado, sin embargo, no. El hígado es un órgano que tú le metes los alimentos, va acumulando, va filtrando toxinas y va acumulando. Es un órgano que es muy acumulativo, acumula mucho. Pero, sin embargo, no tiene la capacidad drenante que tienen otros órganos, porque, por ejemplo, la piel puede drenar a través de los poros, los pulmones drenan continuamente a través de la respiración, los riñones drenan a través de la orina, el intestino drena a través del ir al baño, el tránsito intestinal que expulsa las toxinas. Pero el hígado, sin embargo, es un órgano que, a pesar de ser muy importante, es un órgano que es esencial, es muy sufrido, ¿verdad? Porque solamente acumula, 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 pero nunca limpia. Bueno, el hígado, por supuesto, tiene algún mecanismo de autolimpieza, pero es un órgano que, por lo general, tiende a acumular más que el resto de los órganos de eliminación. ¿Pero por qué? Por la alimentación que tenemos. Si nosotros tuviéramos una alimentación como Dios manda, ese problema no existiría. Pero como lo hacemos tan mal, estamos perjudicando al hígado. Que podemos perjudicar a otros órganos también, al intestino y a los riñones, por supuesto, porque el hígado y los riñones, podríamos decir que son como muy parecidos, ¿no? Bueno, son sistemas diferentes que tienen. El hígado, además, cumple muchas funciones, no solamente la de limpieza. Entonces, también es un órgano de almacenaje, ¿no? Donde se almacena hierro, se almacena vitamina B12, glucógeno. Tiene muchas funciones, ¿no? Entonces, es un órgano. Es un órgano muy grande. Los riñones también son más chiquititos, ¿no? Muy importantes, ¿eh? Con esto, cuidado, ¿eh? Pero debido a la alimentación que tenemos hoy en día, el hígado tiene una sobrecarga de trabajo. Eso es lo que queremos decir. El tema del berenar. Al fin y al cabo, respirar, pues bueno, respira. Se pueden dañar los pulmones, ¿no? Por supuesto. La piel, igual. Respira. Es como si fuera una fina, una tela. Tú una tela, haces así, la tela, ¿no? Y puedes respirar incluso, a no ser que ya se ensucie. Pero un hígado no. Un hígado es algo gordo, algo grande. Con una alimentación correcta, el hígado no se va a ensuciar nunca. Claro. El hígado es un órgano que está preparado, bueno, como el cuerpo en general. Nuestros órganos de eliminación están preparados para limpiar la toxemia, para eliminar y procesar la toxemia de alimentos gentiles, de alimentos que son buenos para ellos. El hígado no está preparado para limpiar y para filtrar las toxinas, por ejemplo, de una cena muy copiosa, llena de mezclas, llena de grasas, con azúcares, con postres. O sea, el hígado está preparado para hacer las cosas de manera muy gentil, para que le des alimentos que sean suaves, que sean saludables, que sean en cantidades moderadas. Porque una de las razones por las que nuestro hígado sufre tanto no solamente es por la calidad de los alimentos, sino también por la cantidad. Por lo general, en una misma comida comemos mucho, comemos mal, comemos mal mezclado, pero es que aparte comemos mucha cantidad. Entonces, el hígado no está preparado para esa fiesta. Tú imagínate, por ejemplo, vas a un cumpleaños o vas a una cena o vas a una boda y te metes un festín, te metes la ensalada, te metes el plato de pescado, carne de cordero asado con patatas. Bueno, o sea, a lo mejor te ponen ensalada testimonial, pero muy poquita cantidad. Luego después te dan un helado y una tarta de postre. Luego después, la gente que tome alcohol, pues ahí tiene la copa, ahí tiene el vino durante la cena. O sea, tú imagínate cuando el hígado e incluso el intestino y el estómago se encuentran con eso. Dicen, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que me están metiendo aquí? Claro, eso genera una cantidad de fermentaciones, putrefacciones digestivas que el hígado tiene que filtrar. Al hígado le están llegando venenos que no le tendrían por qué llegar, porque si tú te tomas una cremita de verduras y un pescadito blanco, pues bueno, digamos que es una comida mejor ordenada, mejor mezclada, en una cantidad bastante moderada, que para el hígado y para el intestino no suponen un proceso tan costoso y tan tóxico, porque la mala digestión genera muchas fermentaciones y putrefacciones y ese es el problema. Entonces nuestro hígado se ve sobrecargado, está sobrecargado de tóxicos que no tendría por qué tener si nuestra alimentación fuera la alimentación correcta. Gracias por ver el甚麼 minutos. Gracias por ver el video. Gracias.